Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrate en su presencia con aclamaciones. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Entrate por sus puertas con acción de gracias. Adoremos a Dios, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. El Señor es bueno, su misericordia es eterno. Su fidelidad por todas las edades. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Amén. A ti te inventé las manos y un corazón que no duerme, puse en tu boca palabras y pensamiento en tu frente. Tu vas a curar las gracias, citaron de las pereces, ofrezce la gracia de tu vez, se vuelve al libro de Espíritu. Amén. 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 Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza y invencible. Cree que sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Cree que has de tu aliento y lo construiste, nada puede resistir a tu voz. Salud ya en las olas los cientos de los montes, las bellas en tu presencia se creerán, todo será. Pero tú serás promedio a tus bienes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres, mi Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande y tu fuerza es invencible. Aclamad a Dios con gritos de jubilón. Pueblos, todos, partid palmas, aclamad a Dios con gritos de jubilón. Porque el Señor es un enemigo y terrible, el creador de toda la tierra. Él no sonen de los pueblos y no sojuzga a las naciones. Él los es lo que hubo en la zona, gloria de cantos su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toca para Dios, toca, toca para nuestro rey, toca. Porque Dios es el rey del mundo, toca con maestría. Dios es el rey del mundo, toca con maestría. Dios es el rey del mundo, toca con maestría. Dios es el rey del mundo, toca con maestría. No hagáis a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos. Y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. 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 Inclina, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, 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 mi corazón a tus preceptos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la vencedora de misericordia de nuestro Dios, nos visitará en su última sede de lo alto. A la inmunidad a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Para mí, a nuestros pasos, fue el camino de la paz. Glorí al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todo era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Realiza, Señor, con nosotros la misericordia, y recuerda tu salta alianza. Demos gracias a Cristo y alabémoslo porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle, pues, confiados. Santifica, Señor, a tus hermanos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Concédenos, Señor, concedenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección. Y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tú, que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día, signo de tu amor. Renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración cantando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Señor Dios, salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre desemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así los que de ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, por los siglos, el Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Salve, oh reina, madre de misericordia. Salve, oh reina. Abogada nuestra, fuerte a nosotros, besos, luz, amos, misericordiosos, y títeres fuertes de despierro, nuestra luz a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh gloria, oh dulce Virgen María. No he hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 ¡Vamos a la casa del Señor, del Señor! 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 Porque Dios grande es llame, Rey grande sobre todos los dioses. Vamos a la casa del Señor, del Señor Vamos a la casa del Señor, del Señor Porque tiene en sus manos las profundidades de la tierra Y su creación también es cumbre de los montes Vamos a la casa del Señor, del Señor Vamos a la casa del Señor, del Señor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Vamos a la casa del Señor, del Señor Vamos a la casa del Señor, del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Bienvenidos hermanos a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe En esta mañana nos reunimos Somos el pueblo santo de Dios Que peregrina hacia la casa del Padre Y nos reunimos para celebrar Para celebrar nuestra fe Para escuchar la palabra de Dios Dejarnos instruir por esa sabiduría divina Y para alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo Hoy recibimos con mucho cariño En esta Basílica A la peregrinación de San Lucas A Huetempac, Puebla Ellos cada año vienen aquí A postrarse ante los pies de Nuestra Madre de Guadalupe E imploran su bendición Los acompañamos en esta acción de gracias También hoy felicitamos al Padre Luis David Nuestro ceremoniero Que ayer fue su cumpleaños Y pues ayer estuvo de descanso Felicidades Padre por su cumpleaños Para celebrar los sagrados misterios Reconocemos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra Obra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén ¡Gracias! 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 Ni había brotado ninguna hierba silvestre Pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra Y no había hombres que labraran el suelo Y abrieran canales para que corriera el agua Y se regaran los campos Un día El Señor Dios tomó polvo del suelo Y con él formó al hombre Le sopló en las narices un aliento de vida Y el hombre comenzó a vivir Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén Y allí puso al hombre que había formado El Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles De hermoso aspecto y sabrosos frutos Y además en medio del jardín El árbol de la vida Y el árbol del conocimiento del bien y del mal El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén Para que lo cultivara y lo cuidara El Señor Dios le dio al hombre esta orden Puedes comer de todos los árboles del jardín Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal Te mando que no comas Porque el día en que comas de él Morirás sin remedio Palabra de Dios Bendito sea el Señor Que nos ha dado la vida Bendito sea el Señor Que nos ha dado la vida Bendito sea el Señor Alma mía Señor y Dios mío Inmente es tu grandeza Te vistes de belleza Te vistes de belleza y majestad Te vistes de belleza y majestad La luz te envuelve como un manto Bendito sea el Señor Que nos ha dado la vida Todos los vivientes Todos los vivientes aguardan Que les des de comer a su tiempo Les das el alimento y lo recogen Abre tu mano Y cesación de bienes Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Que nos ha dado la vida Si retiras tu aliento Toda criatura muere y vuelve al polvo Pero envías tu aliento Pero envías tu Espíritu Que nos ha dado la vida Y renuevas el aspecto de la tierra Bendito sea el Señor Que nos ha dado la vida Bendito sea el Señor 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ustedes también son incapaces de comprender, no entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Las lecturas de la Sagrada Escritura que hemos escuchado en esta mañana nos invitan a reflexionar en la realidad del hombre salido de las manos de Dios, al igual que toda esta creación y por lo tanto con un origen divino. No ha surgido del caos o de la lucha entre deidades antagónicas, seres violentos e interesados en sus propias determinaciones, sino de una palabra creadora. Es la iniciativa surgida del amor eterno de un Padre misericordioso, capaz de derramar a manos llenas toda su bondad, cuyo proyecto no tiene propósito negativo. Dios no crea para tener esclavos, seres sin voluntad y temerosos de su amo, menos aún para provecho propio, sino para el bien de su criatura más perfecta, el ser humano, proyectado como cuidador y agricultor de un auténtico paraíso. No son las fuerzas de la naturaleza las que dominan al hombre, las que dirigen su destino, como piensan los pueblos paganos. Es el ser humano quien puede colaborar para realizar una realidad diferente y buena. Él está llamado a perfeccionar esta obra creadora. Sin embargo, dicho hombre también es limitado, formado del polvo de la tierra, parte de esta creación. El Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre, le sopló en la nariz y le dio un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Ciertamente, como vemos, su realidad de criatura se ve enriquecida con un maravilloso don, el cual en sus manos se convierte en un gran riesgo, la libertad. Dicha realidad le lleva a ser capaz de las más grandes hazañas, los más sublimes actos de generosidad y sacrificio. Es co-creador, artista, técnico. Puede utilizar gran parte de la creación para beneficio propio. Hoy en día vemos los grandes logros que ha obtenido con su intelecto, sabiduría, sobre todo en la ciencia, la tecnología, el arte. Pero también este ser humano tiene la posibilidad de realizar los más terribles actos de salvajismo y brutalidad. Cuando se abandona a sus instintos, se vuelve violento, despiadado, injusto e inconsciente. En su afán de dominio sobre el bien y el mal, se siente con la posibilidad de ser autónomo, sin un referente moral. De ahí que prefiere darle la espalda a Dios y desobedecer sus indicaciones. Lamentablemente, las consecuencias las sufre él mismo, tanto en el ambiente familiar, social, cultural y ecológico. El libro del Génesis subraya la bondad de la obra creada y es el hombre quien le atribuye con notaciones negativas o fines negativos. Nada de esta creación es impuro. San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales escribe El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el cual es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin y tanto debe privarse de ellas cuanto para ello le impiden. Entonces, quien decide sobre el correcto uso de las cosas es el hombre cada uno de nosotros. Aquí entramos en la enseñanza que hemos escuchado de labios de nuestro Señor Jesucristo. Escúchenme todos y entiéndanme nada que entre de fuera puede manchar al hombre lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Lavarse las manos por higiene es algo saludable, lavarse de manera obsesiva porque ya toqué alguna persona o cosa que considero impura es enfermizo. Querer callar la conciencia realizando acciones externas, ritos, oraciones, devociones para evitar la caridad no es de cristianos. entonces se trata de buscar no se trata de buscar nuevos signos externos para agradar a Dios sino de una profunda conversión del corazón. Las prácticas religiosas sólo tienen sentido si surgen de un corazón sincero que evita de discriminar a las personas religiosas lleva a cambiar la mentalidad que divide a los seres humanos por categorías sociales, por condiciones morales, buenos y malos o por creencias religiosas. El discípulo de Jesús pone todos los medios para entender las vivencias y enseñanzas de su maestro. Hace presente el reino de Dios en sus acciones concretas. Para el Señor las verdaderas manos puras son las que se acercan al hambriento y le dan de comer, las que acarician al enfermo en su lecho de dolor y le reconfortan con su cariño, las que se levantan para bendecir al hermano en vez de agredirlo, las manos que transmiten amor, perdón, justicia, solidaridad, etc. Todas las acciones impuras, las intenciones malas que salen del interior del hombre no dañan a Dios, perjudican al hermano. Entonces, dejemos de preocuparnos tanto por los ritos externos y seamos capaces de transformar el corazón ahí en el interior ese sagrario que únicamente conozco yo y donde no me puedo engañar. Que nuestra madre de Guadalupe, la madre de todos los moradores de esta tierra, nos ayude a cuidar de nuestra creación y nos alcance de su hijo la gracia de una auténtica conversión del corazón a fin de que el Señor envíe sobre nosotros su espíritu que da vida y renueve el aspecto de esta tierra. Amén. Amén. Confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición diremos Hijo de la Virgen María escúchanos. Por los misioneros que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Oremos. Hijo de la Virgen María escúchanos. Por el mundo que Dios haga desaparecer el odio en él. Oremos. Por los ancianos y los perseguidos que el Señor los proteja y socorra. Oremos. Por nuestros difuntos que Dios se digne concederles la gloria eterna. Oremos. Por nuestros hermanos peregrinos de San Lucas Agüetempac Puebla. Oremos. Señor fuerza de los que en ti esperan escucha nuestras súplicas y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede con senos la ayuda que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 nos debo dar venimos este día a ofrecernos con Cristo en el altar todos sus tiernos a todos nos cercanos abrazanos en fe y caridad, abrazarlos en fe y caridad. En el altar ponemos nuestra estabilidad, voces y penas, esfuerzos y amor. Vemos a bajar a Cristo unidos, armar conquistar el mundo a tu amor. Arran conquistar el mundo a tu amor. Dios de bondad, venimos este día a ofrecerlos con Cristo en el altar. Son sus miembros, a todos los hermanos, abrazarlos en fe y caridad. Abrazarlos en fe y caridad. En el altar ponemos nuestra vida, voces y penas, esfuerzos y amor. Vemos a bajar a Cristo unidos, armar conquistar el mundo a tu amor. Arran conquistar el mundo a tu amor. Dios de bondad, venimos este día a ofrecerlos con Cristo en el altar. Todos sus miembros, a todos los hermanos, abrazarlos en fe y caridad. Abrazarlos en fe y caridad. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Así como venciste nuestra muerte, Señor, con la muerte de tu unigénito, así también concédenos por la eficacia de este sacramento, que obedeciendo a tu voluntad hasta la muerte, salgamos de este mundo llenos de paz y de confianza, hechos partícipes de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te aclamamos proclamando sin cesar. Sanctus, 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 San ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¡Dichosos los invitados a la mesa del Señor! ¡Gracias por ver el video! Amén. 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 Oremos. Amén. Habiendo recibido por estos misterios la prenda de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que el auxilio de tu amor nos ayude en el momento de nuestra muerte, y que, venciendo las tentaciones del enemigo, seamos acogidos en el seno de tu eterna gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.